En ese tiempo que quedó media soldada, quedó encenida por los tientos con una bomba Se lo vende a Don Juan Beas, a Yacura Brochero Tuve la suerte de verlo capatasear a Javier, ir y montarlo al caballo el día que capataseaba la jineteada El caballo estaba medio parado Y también tuve la suerte de verlo un día al propietario de quien está hoy montado Don Juan Beas Que le pegó algunos apurones y le manoteó el cojinillo porque el pingo estaba bien puesto, estaba ganudo Pero era esa seda que es hoy el caballo Se lo quisieron comprar varios sanjuaninos, mendocinos a este caballo Pero había hecho un juramento este hombre Cuando yo ya me sienta medio escasón de fuerzas para montarte Te juro Picasso, viejo Lo de viejo, esa parte, por cariño Que te llevo y te regreso a las manos de mi amigo Javier Quintero Y hoy tenemos la oportunidad Hermoso gesto, hermoso homenaje y devolución Que Don Juan Beas le hace a este especie de hijo Que se convirtió que es Javier Quintero Devolviéndole el Picasso Pa' que él lo vuelva a usar como en distintas ocasiones Emociones, che Ese es un caballito de 10, 12 años debe ser 12 años Así que lo domó Javier Hice un negocio, se lo vende para allá A aquel paisano Y hoy se lo trajo de regalo Aplaudíme Aplaudíme Javier Aplaudíme Hay Dios el poder de gesto El hombre del cura del lleno que vino Desde allá para poder estar Estar compartiendo la fiesta de los hermanos Quintero ¡Qué vida, qué emoción, que escuchador! Aplaudímelo a Javier Y esa bandera flamea Que llega detrás la sierra Pues ese paisano vea A devolver el Picasso Claro y dejando aclarado Aplaudíme a los paisanos Pero también al montado ¡Qué pingos para lucirse! ¡Sencillos y muy audaz! ¡Qué pingos para el Javier Pa' que haga decapatar! Javier Javier, Tomás, vení Mirá, un pinchero amigo de Rufino Te trae de regalo Para vos, dice que te lo entregue El curita brechero Tomás, Javier Es para vos, dice que lo conocés Un pinchero de Rufino Un loco amigo mío Ahí está Es para vos, Javier Ahí estamos Le damos un aplauso grande El Che Kelly ¡Ah, lo tiró! Le damos puestos viejos y maricones Ahí está Horacio Hermano Y como ejemplo Como ejemplo de vida Como ejemplo de vida Este hombre, don Juan Vega Que se bajó del Picasso Hace algunos años No tan lejanos Pasó por una situación de salud Bastante delicadora Bastante delicadora Bastante delicadora Me dice su amigo El Carlos Tavela Le ha quedado un estómago Como el dedo gordo Capaz que sea más grande Dice que llegó a pesar 39 kilos Le cambió la vida Pero no le cambió el sentimiento Y las ganas Por eso que sirva como homenaje Hoy Paisanada De que siempre hay que seguirla luchando Y siempre siguió Haciendo jineteada En aquellos pagos San Joaquín Y la Paisanada Te brinda este aplauso Querido Juan Beas Vos que sos amigo Del santo gaucho Puebla broche Amigo de Carlos Tavela Ahí va Bueno Muy buenas tardes A toda la gente A toda la paisanada A este lado Nosotros aquí Medellanos Y bueno Acá Venimos A respetarle La palabra A don Javier Quintero Y a su familia El día que uno ya vaya Para viejo Este El caso Olía las manos de ellos Así que para mí Un honor Agradecerle Todo esto La expedición Y la expedición Que ha tenido De recibirme Caballo De vuelta Y bueno La amistad Que esa No se cortará Nunca Serán mis hijas Mis hijas Mis hijos de ellos Y bueno Disculpen por la emoción Que tengan todos Buenas tardes Y hasta pronto Gracias hermano Gracias Un luchador Un tradicionalista Que Lo empezó a llevar A Javier Quintero Y le dice Tengo la fiesta Javier Y venite Y armamela Y acá tenés Javier Laborador Como siempre Trabajador Uno Dos días Antes le llegaba Y se echó a la fiesta Nombro Por uno Y por varios Tengo la fiesta